Y en la sede del rectorado en el Hospital Real, el rector y el presidente de la Diputación han firmado un convenio con las asociaciones, federaciones y entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual. Se trata de un convenio marco único en España que comienza con una experiencia de trabajo con la Facultad de Bellas Artes. El espacio del caracol, despacio pero con fuerza, es el lema de este proyecto que va a facilitar la incorporación de personas con discapacidad a la universidad, cuyas actividades creativas se van a exhibir por toda nuestra provincia. ¡Gracias!